Hola, un placer como todas las mañanas saludarlos. Estamos de pie, tenemos vida, así que por eso digo que qué buen día nos espera. Oigan, naturalmente los seres humanos, pues, buscamos vivir en comunidad. Y así era, ¿no? Así era desde nuestros inicios. Las mujeres, los hombres vivían en tribu. Entonces sucedía que los hombres se iban a casar y siempre no se podían ir solos. Obviamente necesitaban hacer equipo para tener más fuerza, para ir juntos, para afrontar los peligros, para traer de vuelta a la comunidad aquel animalote que pudieron haber. Deja de estar pensando en animalotes, Pabrina. Es que tu mente, de veras. Bueno, ajá, lo que pudieron haber casado. Es lo que compartimos en comunidad también. Así es, y entonces las mujeres nos quedábamos. ¿Y qué hacíamos? Pues prendíamos la hoguera, estábamos con los niños, los niños nunca estaban solos, las mujeres tampoco. Y yo pienso que de alguna manera los índices de depresión cada día van más en aumento porque cada día estamos más solos y dejamos de hacer comunidad. Yo propongo que esta mañana escribamos la intención de haz comunidad. Y seguimos platicando de lo que cada quien siente, de lo que representa estar en comunidad, ¿va? Muy bien, Pasha. Haz comunidad. Aparte la rola está muy buena, Luz. Se te hace, ¿eh? Se me hace. Oye, la palabra comunidad, haz comunidad, es com, después unidad. Exacto. ¿Tendrá algo que ver? Pues no sé, pero me gusta cómo lo pensaste. A lo que te lleva o a lo que piensas en comunidad es unión. Unión, y ahora sí que la unión hace la fuerza. Unión entre las mujeres, ha habido hasta estudios en Stanford, sacaron un estudio, me parece, que fue esa universidad, no estoy segura si fue ahí, donde dicen que es completamente saludable para las mujeres ir y por lo menos una vez, no me acuerdo si era cada mes o cada semana, estar en congregación de mujeres, platicar, reírte, expresar cómo te pones una vez al mes y te das cuenta que todas las mujeres lloramos y que todas las mujeres nos sentimos que nos sale celulitis una vez al mes y que tenemos problemas pensando que estamos educando de la mejor manera a los hijos, pero al mismo tiempo estamos en conflicto y aprendiendo todos los días a ser mejor. Pero cuando estás en comunidad, entonces dejas de sentir esa soledad, te empiezas a sentir apoyado, empiezas a sentir que no eres el único bicho raro que existe y de hecho sí es. Hay personas que tienen, no sé, su comunidad de literatura, ¿no? Yo tengo a mi tía Mayita que siempre hace su grupo de historia y se unen una vez a la semana, hacen una cenita y entonces viene un maestro y les enseña. O no sé, yo tengo mi grupo bohemio con unas mujeres talentosísimas que les fascina cantar y nos encanta nada más sentarnos y echar la bohemia. Aquí todas las mañanas o todos los días en este programa hacemos comunidad. Tú haces comunidad y si te sientes que estás un poquito desafanado o alejado, pregúntate qué es lo que te está pasando, qué te está provocando eso, si tú puedes fomentar nuevamente unir a tu propia comunidad, porque aparte todos nacemos en una comunidad, por lo menos un papá o una mamá, ¿no? Algunos con hermanos. Entonces, pues yo propongo que hagamos comunidad. Oye, me gusta, te voy a decir por qué, ahorita me estoy acordando. Qué importante es hacer comunidad también con tus vecinos, con la gente que te rodea, que está cerca de ti. Por ejemplo, yo esta mañana me di cuenta que me había quedado dormido con la puerta abierta y uno de mis vecinos... No, nadie, lamentablemente nadie entró. No, pero uno de mis vecinos me la cerró y me mandó un mensaje. Oye, vecino, cerré la puerta de tu casa porque te dormiste con ella completamente abierta. Qué importante es estar en comunión, como dice la palabra, con la gente que está a tu lado y luego estamos todos divididos, todos separados, entonces no hay quien te eche la mano. Bueno, así que yo creo que una gran forma de hacer comunidad es con la gente que te rodea. Nos cuidamos, por supuesto, pero ¿sabes dónde empieza yo creo, Robert? Porque de pronto queremos hacer comunidad, como tú dices, con nuestras amigas bohemias, con nuestras amigas reventadas, con nuestras amigas etc, etc. Pero creo que la comunidad, hacer comunidad comienza en casa. Platicar, estar unidos, apoyarnos, ver qué siente el otro, porque muchas veces no lo hacemos y no podemos pretender que nuestros hijos hagan comunidad fuera de casa si no los enseñamos a hacerlas en casa. Así es. Oye, ¿para qué trajiste este? Es que es una idea que tuvo Bea, pero a ver si te hace sentido. A ver, esto es la comunidad unida, este es la comunidad separada. ¡Chiet, chieto, eh! ¡Eso es todo! ¿Sabes qué? Me quedo con ese sentimiento. Pero primero me habían traído una masita como para hacer bolitas y luego la unes y somos todos juntos y así. Pero sí necesitamos siempre de alguien, ¿no? Sí. Para hacer deporte, para el trabajo, para tener una relación. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Sí, oigan, el otro día que estábamos viendo el concierto de Alejandra Guzmán, yo decía, qué impresión. Fue un evento aquí de imagen televisión, ¿no? Donde se expone a los clientes todo lo que se va a hacer en el año y demás. Yo decía, qué maravilla. O sea, está Alejandra Guzmán dando este espectáculo. Es una serie de televisión que va a estrenar, pero al mismo tiempo está cada músico haciendo lo que tiene que hacer, pero el de las luces está todo, todo para que suceda. Aquí en la mañana, el de las luces viene el Señor a iluminar, a limpiar el foro, Jerry, nuestras maquillistas, o sea, cada quien, si no, no funciona, no existe, sale el sol. Sí, sí. Por eso hay que hacer comunión también con uno mismo y hay que estar en su centro cada uno. Por eso la comunión con Dios, bueno, depende de sus religiones, por eso es, hay que estar en paz y en orden todo. ¿Tú muy bien, Roberto? Oigan, y hablando de juntarnos con gente que nos enriquece, que nos... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.